Mi nombre es María Suárez. Le voy a preparar una receta de la gastronomía italiana con productos de tiendas de uno. Tenemos sal, salmón, pimienta, mozarella, salsa pesto, aceite de oliva y tomates. La receta consta de salmón con ensalada alcapresa al pesto. Primeramente, salpimentamos, precalentamos el sartén con aceite de oliva, salpimentamos, sal, pimienta y lo ponemos minuto y medio por cada lado. Mientras tanto, preparamos la ensalada. Tornada, lonzas de queso mozzarella, torre de tomate. Minuto y medio, el salmón por cada lado. Miren, comariñamos, semis. Como pueden ver, el salmón. Miren, vamos poniendo un minuto. Dice que ya tienes que ganar la bolsa. Un minuto más y saló. Ticara el cronomí italiano. Todo con producción de tiendas de uno. Tiendas de uno. Tendrón. Narcanizote. Y ya está listo. Y ya está listo. Con productos de tiendas DB1. Buen provecho.